Continuamos en look y continuamos con otro de los recomendados de nuestro programa de hoy, Ana Laura Martínez y el recomendado de Hipórtico de Argento. Y para terminar con la edición de hoy, fuimos hasta Argento, este local en Ceballos al 1600, donde encontrás todo de pies a cabeza para estar exclusiva y con toda la onda en esta temporada. En esta ocasión, acompañamos este conjunto con una cartera divina de charol y tachas que queda sentadora, combinándola para cualquier hora del día. En esta línea tipo telar, te mostramos este saquito muy lindo, corte Spencer, abrigado, por sobre todas las cosas, en los tonos grises. Y este conjunto que combina súper bien en este suéter que tiene expandex, piel y el detalle, por supuesto, que lo hace un poquito más importante. Con este jean en los tonos grises, estampado y con tachas al tono en todos los talles, como siempre te decimos. Y los zapatos que acompañamos, que son distintos, ves que tienen detalles que no los encontrás en cualquier lugar, es porque Argento tiene su marca exclusiva, donde además podés elegirlos y armarlos como quieras. Así que date una vuelta para encontrar lo mejor en cuanto a tendencia, moda, colores y accesorios para este invierno. Así que espero que les haya gustado, como siempre, el recomendado del día de la fecha. Gracias, Anita. Y gracias también a Il Pórtico de Argento, el lugar donde podés encontrar toda la moda y para todos los estilos, indumentaria, marroquinería y todas las tendencias, en accesorios en la calle Ceballos y Presidente Roca en la ciudad de Rosario. Ahora nos despedimos de ustedes gracias a los canales que retransmiten Look en cada una de las regiones de nuestro país, gracias a nuestro equipo de producción. La próxima semana nos encontramos con más tendencias, con más invitados especiales y además con un informe especial sobre los abrigos de este otoño-invierno 2013. Hasta la próxima semana. Hasta un nuevo look. ¡Gracias! ¡Gracias!